Hola a todos, soy vuestra comida favorita. Vengo acompañando en Resident Evil 5 en una maravillosa parte, donde hay que correr y pulsar muchos botones a la vez, antes de que palmes. ¿Por qué eligieron en su día esos botones? A esa letra, la B, la EG, C... ¡Ey! ¡No, no, no! Me he caído, me he caído ¡Uy! Casi En un resto nudo ¡No, corran! ¡Madre mía! Eso está hecho de coña O sea, eso está por la coña Eso está por los ajas, seguro O sea, quien en ese momento crítico se para a decir ¡Eh! ¡Saltos cruzados! Y hacen eso ¿Quién? Se vienen arriba Y ahora venimos a una de las partes más entretenidas de este juego El puzzle de las cuatro esquinas No sé si tiene algún nombre en concreto este sitio, pero... Es un puzzle muy ch... Chachidubri Vale, lo primero de todo Quiero recordar que había un símbolo de la mesa O un tesoro ¿Dónde era? Si no era allí enfrente, era aquí encima mía No recuerdo, pero vamos Tenemos un cuadrado Y un puzzle en cada esquina Básicamente Tengo un puzzle ahí Otro en este lado Y así hasta querer matar a toda tu familia No quiero saltar Quiero... No puedo romper ese fuego Vaya Antes de saltar ni nada Comprobemos Lo que haya por aquí Ahí está otro puzzle No todos están abajo Hay algunos que están arriba O lo que está allí Tampoco están todos en la esquina Me acabo de romper todos mis esquemas Vale, entonces El símbolo de la BSA ¿Dónde estaba el cabrón del símbolo de la BSA? Recuerdo perfectamente que estaba por ahí, ¿no? ¡Ah, míralo! ¡Coño! ¡Coño! Ahora, a ver Ah, porque lo tapa la cuerda Bueno, GG Ahí está Y creo también que había un tesoro en alguno ¿No? Puede ser No sé, ya digo Juego... Juego prácticamente de memoria Y diréis Madre mía Ese caminón no lleva para nada Como mucho dispara ese símbolo No, 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 no Que hay escaleras móviles Y que suben Y que bajan Que son 100% seguras ¡Oh! Ahí está Lo he visto I saw you I got you In my side Lo que pasa es que no sé si se pierde de este lado Sí Se pierde de este lado Y aquí teníamos premio también, ¿puede ser? No, aquí a lo mejor para ver El símbolo de la BSA está ahí enfrente Pero nada más, ¿no? Oye, yo creía que había otro más allí arriba ¿Es aquello? ¿Un símbolo de la BSA? No O sea, venía que arriba ahora mismo Ahora sí que sí Aquí arriba es para el tesoro nada más Entonces Bueno, y para esto, obviamente Dame estas dos Y sería el camino de hacia abajo Supongo Que el primero está hacia abajo Y luego ya más desbloqueando O sea, cada vez que activa un pull o lo que sea O palanque y mierda de esas Puedes desbloquear nuevas rutas hacia arriba, hacia abajo Porque desde el principio no puedes acceder a todos O sea, además tienen un orden, más bien Tiene que haber empezado por ahí Tienen orden, ¿eh? Aquí no puedes tirar para la derecha Puedes tirar de frente y puedes tirar para la izquierda Entonces, quizá el primero sea el rojo No me acuerdo Pues no Puede que el primero fuera ese La cosa es que este O sea, cada uno tiene Sus hermosas Hordas ¡Ah! Este tiene Ricky Uno está en esta lado y el otro está en ese lado Entonces Yo le digo a Chepa que pille la de un lado Porque hacia aquí ¡Uh! ¿Qué alma es esto? ¿Valleta? Oh boy Oh boy Que no me acordaba de ti Que no me acordaba yo de lanzagranadas Lo bueno es que el lanzagranada en este juego Funciona igual que el lanzagranada del Resident Evil 7 Este tenía Bueno, en el 2 En el 2 teníamos las diferentes cargas De fuego, de ácido Por aquí igual Tenemos lanzagranada con sus diferentes cargas En el 4 también era, ¿no? Es que ahora no me acuerdo ¿En qué memoria la mía? Tiremos ¡Llega! Dice Y aparte de un premio Me parece bien Se ha levantado la escalera Que está ahí Eso impediría que podamos volver por ahí Pero nos permite Ah, esto es lo que nos lleva al centro Nos bloquea por donde hemos venido Por ejemplo Y nos desbloquea este Aquí tenemos el verde Que el verde creo que también tenía el río O sea, todos tienen truco Aquí ninguno juega según las normas Creía que me daban cargas Cargas para lanzagranada Esto seguramente Baje la escalera ¡Lleva! Menos mal Menos mal Que es ligeramente inteligente Uy, tú me has movido la mitad de la batería ¿Puede un coche pinar más de fondo? Tenían, ya digo Lo típico Tomb Raider Uncharted Toda esta mente Se nota que su cultura es antigua La versión de ellos Pues Tenían una Tecnología de puta madre O sea Tiene tecnología Que no podríamos imaginar hoy en día Y aquí es donde la gente se divierte Y te traen Ahora hemos desbloqueado aquella doradita Y te traen Quiero decir Te salen Ahí están Ahí están Pero el lanzagranada es aquí ¿Por qué era? ¿Por qué sale aquí el lanzagranada? Era por algo, ¿eh? Si te da una armatocha Es por algo Todo tiene su respuesta De tiempo Reload ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que es contra un enemigo tocho solamente Rollo el hippie de la motosierra o el del hacha Me pica mucho la nariz, muchas veces ¡Tuma! ¡Compañero! 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 Se murió Vale, ¿alguno de los tuyos que han matado por aquí detrás ha dejado algo? Sí que ha dejado algo, sí que ha dejado algo Esto para mí Esto también para mí Yo acá paro toda la pistola, ¿eh? No... No esperes pillar alguna Lo que sí es... A ver, no he cometido un fallo, ¿no? Pero... Pero cosillas del juego, ¿no? Si yo, por ejemplo, hice un corte aquí, ¿no? Ese corte me ha hecho rejugar todo hasta esta zona otra vez ¿Qué ocurre? Que las cosas que tú has cogido y has hecho... Bueno, el segundo de la BSA no tiene que romper otra vez No lo sé por qué En principio las cosas que has hecho se deshacen Pero me ha tenido este equipamiento O sea que ahora tengo dos lanzacohetes Y también he cogido por dos los dos tesoros que había cogido antes Que era uno el que estaba en el cofre Y otro el que estaba allá arriba en el techito, iba a decir Bueno, sí, en el techo Entonces se han... Han respawnado, por así decirlo, esos tesoros Así que tengo de dos de cada uno Y a veces... Ah, no los voy a coger por la... No, 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 eso da un huevo Fíjalas Fíjalas, mira, sí Las diferentes cargas Cargas cegadoras Que le den Soltar Este tiene un problema y es que no tiene cadena O sea, le falta un brazo ¡Ah, no! El problema de ese es que hay uno arriba y otro abajo This is the problem Me he cortado ahora Vale, entonces Vamos a tirar del doradito El otro problema está en que Hace cuatro horas cuando hice ese corte Y no recuerdo lo que tenía grabado Así que Veremos a ver cuánto dura esto Se baja eso O sea, tienes que tirar antes del dorado Porque Como digo, estas son dos Hay una arriba y otra abajo Dejaré a ella con la de aquí arriba, supongo De hecho, es obligatorio Vamos, si primero encuentras la de abajo La dejas a ella abajo Y bajas tú Y subes tú Pero abajo, si no me equivoco Es donde salen los enemigos Y como chaval es medio subnormal Pues creo que es mejor dejarla ahí arriba Con la copeta Que la pistola ya no hace en nada Literalmente Hablando Dinerito Dios, lo mismo que tiene el cofre ese tocho Bombas de proximidad Bombas de proximidad O sea, una mina ¿Qué enemigo nos daba minas Para acabar con él? ¿Qué enemigo nos daría minas? De hecho, este creo que es el último Y además Vaya Es en una zona espaciosa Oh no Aráclido Abraza caras Oh shit No cae mejor Oh, me había olvidado yo de esto Me había olvidado de esto Uh, menos mal Quería que era obligatorio Que Chepa viniese para quitártelo De hecho ha bajado Creo Oh shit El fuego Mi mayor debilidad Ha bajado Piso todo el arpecho Este si puedo la cara No, me apunto a la cara No la necesitas A ti si Ven ¿Qué estás haciendo Chepa? Ven También he visto cosas de estas en libros Donde Chepa no ha acabado bien parada Que casualidad Ven, anda Pilla esto Ah, que no tienes espacio Hija de la gran Oh shit No le hemos puesto ninguno Toma Voy a cogerla yo Fuera son dos señores Grab Grab Mejor que hasta un poco de cobre Todavía Así que luego me la falta Seguramente Probablemente Ah, mira Le podemos darle esto a Chepa Voy a coger esto La cogería Ah, no, vale Sí, sí Tengo huevo Tengo huevo Ahí vuelvo Ahí vuelvo Ahí vuelvo No problema No entraría en crisis Vale, Chepa Coge tú esa ahora Entonces Ah, que es obligatorio Que es obligatorio Que ella vaya Que ella Bueno Si no me equivoco Esto tiene soporte Creo Que ahora veréis Vamos a tirar Ah, pero lo bueno Es que subo automáticamente No tengo que llevarla yo Yo pensaba Madre mía Ya uno sube arriba Prefiero que la coja Porque la tía es tonta Lo que sí sale es premio ¿No? O sea, tienen premio las dos ¿No? No me acuerdo ahora mismo Bien ¿Era hora? ¿Todavía no? Era en breve, ¿no? ¿Cuándo tenían que suceder eventos? ¿Qué pasa, Chepa? ¿Cómo coño? Ha bailado y todo Y estiró la pata Vale, se ha desbloqueado No, se ha desbloqueado No, ha subido esta Se ha subido esta, ¿no? O se ha bajado la de un lateral Coño, no me acuerdo ahora mismo O quizá tenía que pulsar Rebeladora ahí, ¿tá? Mira, es premio Hay que saltar aquí enfrente No, esto da un rodeo Esto no me aporta nada Creo recordar que había Aquí en la otra esquina La esquina donde pillas En lanzagranadas Sí, porque me voy a decir Coño, no, tengo que tirar Otro vez de ahí No, 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 hace falta tirar Otro vez Es esta la que ha bajado Era esta Que esta es la primera Que tú aquí empiezas arriba Y aquí bajas Entonces Esto también estaba chapado Y ahora es cuando te dejas entrar Aquí No hay No hay arácnidos Por un momento he visto el rojo de fondo Y he dicho Oye, que tengo el micro muteado Desde hace 10 minutos Entonces aquí No sé si esto lleva algo A subirte algo Veo que no Buena Y esta sí que ya es la última Pero esta tiene premio Esto las baja todo Si no me equivoco Ah, no las sube todas Pero otra es premio doble Aquí está el Kukulcán este De mierda Que es por esto Por lo que te dan el lanzagranada Me estás estorbando Uh Uh, me estorbas Si le pillas por detrás Te hace Uh, te hace la telaraña Coño No, 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 no He utilizado Vale, ahora lo he derribado Pero claro, ahora me pilla a mí Como el culo aquí Creo que de este enemigo Podías huir No hace falta matarlo Quiero recordar O sea, ya Hemos tirado con la curación Así que estamos Con la mierda Claro Y de hecho No nos quedan curaciones A ninguno He llamado su atención He llamado su atención No soy complicado Ya digo El dragón No fue lo que me ha daño Azar ahora mismo Así que Dragón no va a saco Y el lanzagranada También es para tumbarlo Y ahora no recuerdo Si alguno de los dos caminos No, porque ya no tenemos camino O sea, ya es para arriba a saco Y creo recordar que en el techo De esa primera cámara Había Por aquí creo Que había previo en el techo ¿No? ¿Puede ser? No, aquí me quiere a mí De sonar que había algo Pero arriba del todo Rollo Rollo en el agujero del techo No había nada Ni siquiera aquí Me quiere a mí Suena que sí que había algo ahí Tío, qué rayadura El intentar recordar cosas Pues con esto Por suerte Creo Que hemos terminado con Con esta puta mierda De zona de templo Asteca de Mierda Y vamos al Estamos en capítulo 3 de 3, ¿verdad? Con esto saltaremos al 4, creo Las preparaciones son casi completas Entonces podemos ir Bien Bien Cuando llegaste a mí Cuando llegaste a mí Tengo mis dudas Y ahora Uroboros está completas Tu posición en Tri-Cell Está segura Oh, I have my eyes set On something much bigger You'll be needing a partner Right? Someone suitable To join you In your new world I believe I've proven I'm worthy Haven't I? Perhaps you have It appears Your old friend Chris Redfield Has come to pay Your visit Do I sense Concern? The plan Is in its final stages I will not tolerate Delays The new superior We're creating a new world Genital virus You mean I was to become a god That right Is now mine I believe I should thank you Spencer Rango A Porque he tardado un huevo Anda y vete a cagar Anda y vete a cagar Vale Vamos a 13 minutos Y creo que No Vamos a Dar un poquito Del siguiente nivel Un poquito No sé cuánto pasa Ese poquito Fuera todo Es que A esto le falta Un montón De vender todo Tienes tu logro De conseguir Todas las gemas Diferentes que hay Que ya digo Las hay todas O sea Están las formas De pera Las formas cuadradas Las formas ovales Las formas de Triangular Y las Las marquis Y las almas Y cuando Tú dices Coño Odio esta zona Por fin Una zona nueva Y no Esa zona También la odio Un huevo ¿Por qué? Porque también es odiosa Pero lo bueno Es que en esa zona Creo que ya pillábamos La AK-47 Creo que era La AK Y el fusil Y el francotirador Automático Pero vamos Tengo una draguna Así que con eso Voy a que tiro Vale Todo ha sido vendido ¿Verdad? Sí Creo que soy un poquito Más rico ahora Le vamos a quitar A esta señora Lanzagranadas Las cargas Yo Bueno Te lo voy a dar ¿Por qué no? Venga Toma para ti ¿Por qué no? Voy a cargar la pistola Las secadoras Me las voy a tener Que quedar ahora Esto me lo quedo yo Voy a llevar un botiquín Porque creo que estoy La mierda Y ahora Comprar Comprar sale Lanzagranadas Si no me equivoco Ahí está Las diferentes cargas Por si para citar Y secadoras Joder Es que si juegas La saga de Resident Evil En realidad cronólicamente Un rollo Si lo llevamos Juego jugando desde el principio A mí no me pilló Pero a cualquiera Le tiene que pillar Rollo Hostia Wesker Hijo de puta Mira donde está Asumo ¿No? Un rollo Que nadie ha vivido Juego jugando desde el primero Y ha dicho Madre mía Wesker es un traeteo Hijo de puta Luego vas al 2 Y tienes a Leon Luego vas al 3 Y tienes a Jill No en el 3 No era Jill O si No en el 3 Era Claire No Claire era en el 2 En el 3 Si era Jill En el 4 Tienes a Leon Otra vez Que rollo Ah madre mía Leon otra vez Y ahora aquí en el 5 Tienes otra vez a Chris Wow Chris Jill está viva Madre mía ¿Y él había muerto? Madre mía No me habían enterado Y luego tienes otra vez Al malo de Madre mía Wesker puto amo Vamos a mejorar A la escopeta A la escopeta Mil pavos Mira 50 mil pavos Chaval Este es el tope de capacidad El lanzagrado ¿Se puede mejorar? No Ya es fuerte de base Vale Vamos a mejorarle el daño A esto Que no se lo subió nunca Pues yo diría Que puedo subirse Lo enterito Todo lo que pueda Vale Ese es el tope Y me voy a quedar así ¿Vale? Me voy a subir el dragón off A punto Tío Quiero la nueva Pistola Pero para darle La pistola a ella Prefiero que se la quede A ella Antes que yo Porque ella está en la B Bien Eres una crack ¿Eres? Yo creo que eres la mejor Yo sí Tú no Subnormal ¿Qué he pillado? Otra granada No Tío Todavía ¡Ay, Dios! Lo de la luz solar ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pues mira Lo vamos a dejar aquí Porque llevo 17 minutos Y creo que con eso Con eso Llevo el capítulo de media hora Solo por si acaso Más que nada No tener que cortar Y tener que rehacerlo Otra vez fuera de cámara Como ha pasado antes Entonces no Todavía pensaba que íbamos ya Tío Quiero ver a Chris de frente No puedo No puedo ver a Chris de frente Nunca vemos la cara de Chris No existe la cara de Chris Lo bueno es que los DLCs Uno Digamos rellena ese espacio En el que Chris y Jill Pues se encuentran a Wesker Y supuestamente Jill muere Que por cierto El code de Verónica Y el Y tanto El Resident Evil 0 Sus personajes Que son de ellos Tampoco sabemos nada de ellos A ver Tenemos los spin-offs Rollos Los Revelations Que son los únicos que he jugado El 1 y el 2 Pero hay como cabos sueltos por ahí ¿No? Todavía Han abierto demasiadas cosas Y no han cerrado ninguna En el 6 lo intentaron Metiendo a todos los personajes Del tirón Pero bueno Como siempre Para el siguiente Para el siguiente Para el siguiente Para el siguiente Episodio De Recién de Biblia 5 Adiós